Los polvos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata me fuiste en quien Me traicionaste mala mujer Y hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de estos caminos Ya vine mi alma y estoy aquí Y vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata me fuiste en quien Me traicionaste mala mujer ¡Gracias! Gracias por ver el video